Bueno, señores, buenos días, buenos días, sí, porque todavía no son ni las 12 del día, yo creo que anda alrededor de las 11, las 11 del día. Así están las cosas, acabaron de llegar, en el día de hoy ya llegaron los primeros pichones, estos primeros pichones sí los solté en el Palomar, pero yo estoy observándolos a ellos, aquí yo voy a poner ahorita en la tarde, voy a traer la cortina de escorpión, la cortina de escorpión es una puertita de acordeón, sigo diciendo de escorpión como en el video pasado, es de acordeón, que cierra así, estilo acordeón, entonces se la dejo abierta y la cierro. Bueno, pues esa cortina es para los otros que vienen llegando, los voy recibiendo acá, pero voy a traer unas jaulas de allá, para poder, ya yo vacié una y la voy a traer, también voy a traer una jaula grande de perro que tengo para poderlo recibir acá, por ahora no he traído la, la trae la oficina, pero voy a recibir aquí, en este lado, y estos pichones van a estar de la vallada, que como ellos llegaron todos juntos, hoy son 15 pichones que acaban de llegar hoy, pues esto yo les di el tratamiento de recuperación, primeramente a todos, porque es lo primero que hay que hacer, como vienen de otros estados, y se pasaron todo un día y una noche de viaje, pues entonces yo les di el tratamiento de recuperación a ellos, hay otros seis que vienen en camino, pero eso no han llegado, no me han llamado el correo de acá, de Wilmington, estos llegaron a Jankaquí, y aquí están ya, este, con el primer tratamiento de recuperación, mira todito como agarraron los posaderos de arriba, que casi ni se ven ahí los pichones, mira como está el posadero vacío acá, entonces pues estos pichones yo los voy a adaptar a ellos, en mi sistema, ya les serví comida, les serví gris, entonces para qué, pero no han bajado a comer, nada más bajaron, yo les enseñé el agua, les di agua, los que quisieron tomar en mi mano tomaron, los que no nada más probaron el agua y así, después todos bajaron ahí al agua, que les puse ahí, pues de momento se me quedó el bebedero, que va para qué, para aquí, se me quedó en la casa, salí apurado para acá y se me quedó, mañana lo traigo, el bebedero aquel que yo tengo blanco, donde le pongo a mis pichones, lo voy a lavar bien, desinfectar, voy a traerlo para acá, pero voy a comprar otro igual, para tener dos aquí llenos de agua en el día, entonces la cuestión es de que yo los voy a adaptar a ellos, a verme a mí acá adentro, yo los voy a adaptar a que ellos me conozcan, porque diario voy a estar con ellos aquí suficiente tiempo observándolos, ahora lo que están es arrascándose las plumitas, ya saben que vienen del viaje, vienen con este tipo de apretado en el viaje, las canitas donde lo echaron los dueños, como quiera que sea, son tres mínimo una caja, y así de esa manera pues llegan afretaditos, entonces pues ahora lo que hacen es estarse arrascando, expulgándose, volando de aquí para allá, de allá para acá, reconociendo el palomar, de un lado al otro, ahorita salí a buscar una pinza, una pinza de corte a la guagua, y cuando entré estaban todos acá, acá arriba de estos posaderos, mirando por la puerta para afuera por donde yo salí, ahora yo voy a ponerme a trabajar en base a la malla de ahí afuera, hay unos pichones ahí que están bien grandes, ve como rugen ya, la malla de allá afuera, de esta ventana y de la otra de allí, que es la que me falta, para que estén con buena seguridad acá adentro, y nada, ahí ya comenzó la fiesta señores, ya comenzamos a recibir los pichones de 2024 acá en Víctor Classic, entonces que vea este video también, pues yo le exhorto a que ya mande sus pichones, que ya yo estoy recibiendo, y los voy a ir tratando a medida que van llegando, los voy a ir dando su tratamiento, estos van a estar adelantados al tratamiento, pero entonces los que llegan van a estar desde el lado y van a recibir su tratamiento, y así los voy pasando de un lado para el otro, inclusive si tengo que poner otra puertita momentánea en el otro lado de acordeón, también lo hago, y una mallita para poder tener las tres divisiones divididas, y poder comenzar el tratamiento acá, para la segunda del medio y a la tercera, o sea, eso lo van a ir viendo a medida que yo voy trabajando esto, para que vean todas las condiciones que le voy a poner al palomar, porque el palomar lo quiero con las condiciones máximas, para que los palomos estén bien, estoy trabajando en base a crearle unas condiciones ópticas, óptimas, para que los animales estén muy bien, mira cómo están los patos nadando allá en el río, qué lindo, allá en el río se ven dos patos nadando, pero patos eso de que cazan la gente, por ahí para allá nadando, qué belleza, uy, qué bien, pues mire que así están las cosas, de momento ya tenemos acá los primeros pichones que entraron, me da mucha alegría, y le doy muchas gracias a los amigos que ya comenzaron a cooperar con Víctor Clássí 2024, ok, miren los pichoncitos cómo se ven, los pichoncitos se ven muy bien, bien espabiladitos, todito arrascándose, ahora yo después le pongo el baño, y le echo el spray que llevan, para que ya, pues, vienen flojos de pupo, eso sí, porque como vienen de un viaje completo, ellos se estresan en la caja, y ahora traen aquí, sueltan ese estrés que traen, empiezan vuelos de aquí para allá, y vuelos de acá para acá, están flojitos de caca, se ve todo, bueno, lo que quiero ver yo es, que todo estén espabilados, que no se me queden así, arrinconados como aquel último, si lo veo muy arrinconado así, y no lo veo en nada, pues lo agarro, y lo trabajo aparte, si yo lo veo espabilado así como eso, rugiendo, y picando, y volando aquí para allá, para acá, es muy importante, y me gusta eso, ve, aquí voy a estar un buen rato observándolos, y, si lo veo que están bien, pues bueno, mañana será otro día, este, van a estar dentro del palomar hoy, todavía no van a salir al mirador, el mirador ya lo tengo casi terminado, voy a ponerle un pedacito de malla, que me le falta la malla, y para tenerlo a palomar abierto, que yo quiero tener aquí, voy a poner una malla, esta puerta de adentro, para poder tener esta puerta, la de afuera abierta, y la de adentro cerrada, miren la malla como está allá, ya está, completa la malla, esa puerta, abre hacia allá, hacia arriba de la malla, entonces por ahí, es por donde van a salir a volar, los primeros palomos, que van a volar aquí, por esa puerta, entonces, este, lo demás, se adaptan, entonces, en el siguiente mes, porque siempre en el primer mes, se adaptan un buen team de palomos, y después en el siguiente mes, se adaptan los demás, así, va a trabajar todo, miren la malla, le voy a poner, posiblemente piso, para que no pisen, no coman tierra, ni hierba, ni nada de eso, porque lo quiero tener a palomar abierto, que ellos, salgan a la malla, y entren como quieran en el día, como ahora en este momento, en este momento, no tengo que tener, trabajando el dark system todavía, al contrario, extra luz lo que van a tener, pues ellos, no quiere decir eso, que no van a tirar sus plumitas, ellos van a comenzar a mudar, como quieran, sus plumitas, pero van a poder volar, van a estar bien, entonces, con la extra luz, le detiene esa pluma, por lo menos, la de la sala de pichones, no se le caen, entonces, hasta el mes de mayo, cuando yo, este, apague la luz, y entonces ponga la, dark system, que ya estoy trabajando, el sistema, miren ese playbook, que ustedes ven ahí, es trabajando, ese es el que va ahí atrás, ahí atrás, de corredera, o kitipón, entonces van a ver, de corredera, por dentro, para que se ponga oscuro, para lo mal, cuando yo voy a apagar la luz, pero va a ser más en mayo, ahora, por estos meses, va a ser extra luz, que voy a traer mañana, todas las bombillas, que tengo, con una antena solar, que esa, prende, a las apenas, a las seis de la tarde, a las cinco y pico, cuando se empiece, se va el sol, yéndose el sol, todavía no se ha ido, y ya prende, y entonces, se mantiene, hasta las once, once y pico, la noche prendida, de esa de la manera, que lo voy a tener, por el momento, son como quince bombillos, que van a ir aquí así, en el medio, para que nos alumbre bien aquí, y las palomitas tengan extra luz, entonces, hasta el tiempo de cortar esa luz, y apagar, entonces, ponerle la oscuridad, con las ocho, o nueve horas y media máximo, de luz del día, que van a estar en, durante doce semanas, y ya al lado, de las doce semanas, entonces, vamos a trabajar, lo que es, carreteras, y ya vamos a andar, por allá, por las carreteras, y todas esas cosas, y ya, las competencias, porque, eso va a ser ya, para octubre, la doce semanas de oscuridad, y es cuando vamos a comenzar, las competencias van a ser, de mitad de octubre, de mediados de octubre, a mediados de septiembre, o finales de septiembre, para que en noviembre, ustedes puedan recibir, sus palomos para atrás, el mismo, 2024, en noviembre, ok, este, vamos a orar, porque nos salga bien todo, este, le doy muchas gracias, y muchas bendiciones, le pido a nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, para sus animales, y para ustedes, que, pues, disfruten esta, eh, temporada, con Víctor, con Vítico Ló, acá, en Víctor Clás, y nada señores, vamos para encima, vamos para encima, y todo el que vea este video, yo lo exhorto, acuérdense, lo invito, a que ya, traiga sus pichones, el que está aquí en Illinois, y el que está en otro estado, que los envíe, sin temor, a duda, que los pichones van a estar súper bien, esas ventanas, que ustedes ven así ahora, van a estar oscuras, igual que esta, yo las voy a pintar por fuera, de negro, las ventanas, todas, no, porque no quiero, yo no quiero oscuridad ahora todavía, pero mire, como ven, no va a haber oscuridad, porque ellos van a estar a palomar abierto, van a salir para el gatero, pero aquí adentro va a ser un lugar, donde ellos se van a sentir, tan cómodos, y tan seguros, que cualquier susto, que se den en el gatero afuera, en el mirador, van a venir para adentro, rapidísimo, y acá adentro, se van a sentir muy bien, no quiero que los pichones, estén mirando hacia afuera, por eso es que voy a poner las ventanas, así como esta vez, que no se vea hacia afuera, para que ellos no estén mirando hacia afuera, pues si acaso, ven un racú, cuando yo no esté aquí, o ven un gato, o ven un, cualquier tipo de animal, que le pueda causar, un tipo de estrés, pues no quiero yo, que eso suceda, que ellos estén acá adentro, y despreocupados, del mundo de afuera, que no le importe, lo que exista allá afuera, que ellos están aquí, así mira, estén relajaditos acá adentro, ahora mismo, si pasa un racú por allá, esos pichones se asustan, si pasa un gavilán, se asustan, entonces yo no quiero, que ellos vean eso, yo quiero que ellos tengan, así las ventanas pintadas por fuera, para que ellos no vean hacia afuera, ellos van a ver hacia afuera, cuando salgan para el gatero, entonces esto los va a motivar, a ellos también, a salir para el gatero, cuando ven que ellos lleguen, y abran las puertitas, en la mañana, entonces van a salir para afuera, para el mirador, a mirar, a observar, a disfrutar allá afuera el día, y todas estas cosas, de esa manera, es que vamos a comenzar a trabajar, todos estos animales, esto, la ventana, pienso que hoy mismo, la voy a pintar un momentico, para que hace mucho aire, pero el aire no impide, que uno pueda pintar, si la pintura no se me frizó, porque Anachis hizo, bajo la temperatura a 27, si no está pintada, no está frizada, ahora mismo voy a echarla un poquito, y voy a pintar la ventana, por fuera, para que ya queden, sin mirar ellos hacia afuera, para que no se me asusten, no quiero, que se me estresen los animales, con lo que pueda suceder, alrededor del palomar, quiero que ellos estén acá, confiados, que este sea el lugar, donde ellos se sienten seguros, donde no ven ningún tipo de envolvesia, que aire más rico, entra por aquí arriba, por el extractor ahí, el extractor no lo he puesto, compré más bien, en vez del extractor redondo, que yo quería comprar, compré de los que son, que el aire entra, y también sale, o sea, el aire va a estar circulando, acá adentro, pero bien controlado, bien controlado, que no me le dé de frente, a los pichones, que es lo que yo quiero, cuando yo abra la ventana, esos playbooks, van a estar ahí, entonces, no va a permitir, que el aire le dé directamente, a los pichones, aquí entra un fresco riquísimo, y por aquí también, es un fresco riquísimo, va a entrar por aquí, porque tengo el playbook, y ahora, pero yo quitar el playbook, voy a poner lo que compré, que entra fresco, y sale vapor, entonces, este que está acá, yo se lo voy a mantener, cuando yo estoy acá, abierto, esta ventanita abre, y se la voy a mantener abierta, por ahí entra un aire, que ustedes no se imaginan, tan rico, pero entonces, dependiendo de cómo entre, si entra con mucha presión, yo lo bajo un poquito, pero entonces, ahora mismo, el aire entra, y ese aire se reparte, ese aire se reparte, aquí en el palomar, no le da directamente, a las perchas, entra para acá, para el pasillo del palomar, si ven, entonces, eso es lo que quiero yo, controlar el aire, acá adentro, en el palomar, que esté fresco el palomar, pero que esté controlado, el viento, no que le dé directo, a los palomos, para que los palomos, no se me enfermen, producto de eso, ok señores, yo quería mostrarles, cómo está, ya, comenzando la fiesta, acá, en, Víctor Classic, 2074, 2024, Víctor Classic, ya está empezando el baile, estoy muy contento con esto, ya ahora es, una motivación, muy, muy buena, muy bonita, es muy linda, que me siento muy bien, el venir para acá, ya, pues con razón, aquí están los animalitos, bueno recién señores, ahí les muestro algo más, tengo que ir al correo de aquí, ahora a ver si, hay algún aviso de envío, que está supuesto, llegar acá a una caja hoy, o mañana, déjame ver, ahí están comiendo, ya están cogiendo confianza, primero tomaron agua, nada más, se estaban en los posaderos, qué sé cuándo, me puse a hacer un trabajito afuera, pero ya bajaron, están comiendo algunos, aquí estoy todavía observando, aquí estoy todavía observando, aquí estoy todavía observando, tienen tres bandejitas chiquitas con gris, y esa con comida servida, ese de ahí arriba, no sé si habrá comido ya, porque cuando yo entré ahorita, terminé de poner una puente corredera, ahí al mirador, subieron para arriba de nuevo, bueno, ya veremos, esperemos que sí, haya comido, ya veremos, van a ir adaptando a uno, porque ahora ellos vienen a adaptarse, a un nuevo sistema, y donde van a volar ellos, por primera vez en su vida, mira como están como locos, por coger aire ya, como le falta a mi hijo, para coger aire, le falta un chorro, para coger aire todavía, es la que yo le dé, palomar abierto, para que vean como se van a divertir, allá afuera, en el mirador ese, en el aclimatador, se van a divertir un chorro, yo con ellos, aquí observándolo, pero que sí, todito tomaron el agua, con el recuperante, esa agua está, chachoso, tiene lo que lleva, de verdad, tan activado ya, si yo creo que ese ya se llenó, pero ese no va a bajar, ese tiene que haberse venido, el llenador que está ahí arriba, de la división esa de ahí atrás, ese que está ahí arriba, aquí estoy observándolo señores, disfrutándolo, un ratico, en lo que salgo entonces, está frío afuera, bajo la temperatura un chorro, entonces tengo que ir a, voy a hacer unas pinturas, todavía estoy haciendo, un baño de la casa, y un par de colores, que me quedan por pintar, pues ya ves, entre una y otra cosa, uno se pasa el día entero, con metas a cumplir, que es muy importante eso, para tener el día, ocupado completamente, y muchas gracias, a todos los amigos ahí, que me dijeron por Facebook, me felicitaron, por mi cumpleaños ayer, 57 años, este señor que está aquí, hablando con ustedes, gracias a Dios, aquí estoy, a los 57 todavía, y vamos para adelante, vamos para encima, mientras Dios quiera, que aquí estemos, en este mundo, vamos para encima, con la colombofilia, nuestra tarea cotidiana, están comiendo, que es muy importante eso, ya eso es, señal de confianza, aquí en el palomar ya, y ya pues, se le empieza a abrir, ya ves que el agua, la recuperó, entonces se le empieza, a abrir el apetito, pero mañana, ver la PUC, distinta, como la están echando hoy, porque, hoy vinieron aguadas las PUC, claro, naturalmente, del viaje, será el estrés, y la cosa, pero este es señal, de estrés, señal de confianza, señal ya de, como que se, empiezan a coger, al lugar donde, donde ya saben, que van a vivir, pues, pues, ojalá que todos los palomitos, se pongan al cien, ahí, ahí se lo iré mostrando, a medida que pasan los tiempos, señores, van a ir viendo todo, el proceso, de Víctor Clase, ok, de por aquí, quería mostrarles algo, miren, ya quite la jaula de ahí, donde estaba el campeón, con la de San Jonas, porque esa es su última cría, y lo puse acá, donde separé, al palomo de Bodia, con la hija del campeón ese, de 200 millas, porque, no me sacó, y dije, bueno, se me perdieron los huevos, ya tengo uno de ellos, entonces ya, uno de ellos, que se, inclusive, no se quedó conmigo, se va para Miami, muy buena cría, que llevó mi amigo ahí, entonces, uní el palomo de Bodia, hoy, mirenlo ahí, con la palomita, de Oscar de la Torre, la blue check, porque, Oscar me recomendó mucho, esta palomita, cuando me la regaló, él me dijo, Vítico, mira, sácale a esa, sácale que eso, eso si viene de una buena, buena línea, y bueno, pues yo quiero probarle unos pichones, que los voy a probar yo, del palomo de Bodia, con, que es el venidero de la línea de palomas de Bélgica, con, la palomita de Oscar, entonces, la otra palomita de Oscar, mirenla aquí, con que dos pichonzones me dio, con el difunto, Stalin Larson, que me dio Benny Blanco, la pintada, miren que pichonzones más lindo, me dio, me dio uno empedrado, oscuro de eso, y uno, y una clarita azulita, igual que papá, miren que belleza de mi madre, ojalá y se me logren los dos pichones, eso para volarlo yo, y esa es su primera cría de yodo, seguramente le saque una segunda cría, a mí, ve, acá están los buchones criándome un pichoncito de yodo, la hija de él, mira que yo pensaba que era macho, y es, y es hembra, ahí me están criando un pichoncito, del trompo, ese hijo, hijo-nieto de él, o sea, que es con sanguíneo para arriba de él, aquí tengo a, al mil y la, el mil y la seiscientos, criando los dos últimos pichones de ellos, que los saqué de la jaula blanca, y los eché aquí, para criar los dos últimos pichones que van a criar en el año, porque los voy a separar ya también, estos me están criando su segundo huevo, a ver si me lo sacan en la primera puesta, uno solo me salió, que lo voy a volar yo, y si me sacan esto, también los voy a volar yo, y entonces ya, los separo, este así, y acá están echados, están echados, están echados, sus segundas puestas, su segunda cría, y ya, esta pareja, cuando termine de criar los dos pichoncitos que tiene, los voy a separar ya, esta jaula me la quería llevar para allá, también para el derby, porque aquella la lleve para el derby, la voy a llevar ahorita, que la tengo en el carro, y como ya empezaron a entrar los pichones, pues necesito jaulas allá, para poder recibir los pichones, y darle su cuarentena en la jaula, y entonces de ahí, pasarlos al Palomar, los primeros que llegaron, ya lo, como vieron ahí en el video, los solté allá en el Palomar, pero los voy a estar chequeando, entonces, los demás iban directo a jaula, porque lleve jaulas y transportadores, para tener allí, para en caso de que, yo iba a llevar la jaula inclusive de ferro, lo que tengo ahí, pero no, está muy grande, y no quiero esa jaula allí, con la jaula que es doble, igual que esta, pero blanca que estaba allí, voy a recibir, y voy a recibir en los transportadores también, que están muy buenos para recibir, dos o tres pichones dentro de un transportador, poder comer y beber bien, por la cuarentena, esta jaula, la quisiera llevar para allá, posiblemente lo que ponga, un transportador aquí, arriba de algo aquí, y los pase para el transportador, pero tengo miedo, que me dejen los pichoncitos, son muy buenos esos pichones, y los quiero, entonces pues, ahorita le muestro por allá, por el débil, cómo va la cosa, ojalá que está aquí, me saquen una cría, porque la pareja que había ahí, del palomo San Yona, o la de Yoandri, dos crías me echaron a perder los huevos, pues ya, no voy a intentar más con ese palomo, este año por lo menos, separado de una vez, así está la cosa, vamos para allá, para el débil ahorita, su segundo día, estos pichoncitos acá, ahí está, este, ahorita bajará, pues se respondieron al llamado, de la comida y el agua, su agua preparada, con Baitreel, exacto, de la cosa, que bien fue y tomó aquel, ahí van todos a tomar el agua, ya muy bien ahorita, miren, esa es la cosa señores, ahí está, su agüita con Baitreel, para trabajarle, su sistema, entonces falta este, por bajar a comer, ahí voy a sacar ahora, los pichones de Walli, que acaban de llegar, y voy a, a ponerlos en la jaula, le traje la jaula para acá, para acomodarlas, mírala ahí afuera están, para acomodarlas acá, aquí, van a ir la jaula, donde voy a recibir los pichones, en esta área, en esta área de acá, voy a poner las jaulas, acomodadas ahí, que como me caigan bien ahí, para recibir acá, en este lado, y entonces, pasarlos para acá, después de, de su cuarentena, ahí bajaron todito, a comer señores, déjenme les muestro, Walli ahorita también, que estén sanos, los pichones de Walli, aquí están yo, acabo de abrir la caja, no le he terminado, de abrir todavía, le quité los cistay, estoy trabajando todavía, en ellas, pero quiero firmarlo, para tener medio aquí, a ver si están, por que me lo digo, que estén bien, bueno, ahí están Walli, se ven, tres, seis pichones, wow, está caída chiquita Walli, pero ahí están los pichoncitos, vamos a tratarlo urgentemente, ok, mira Walli, los seis pichoncitos, ahí están, tres, seis, sanito, gracias a Dios, dos días de camino, ahí va, pobrecita, vamos para allá, mira, ahí el agua, toma agua, ahí, prende el agua, así lo estoy poniendo, uno por uno, para que tomen el agua, y ya uno tomó, pero este no quiero tomar todavía, a ver, ahí, 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 aprende, ya uno tomó, ahí, quiero que tomen, pero como tengo el teléfono, ahora señores, con el teléfono, aquí un momento, a ver si lo pueden ver, ya ahí, un pocito de Walli, veo tan aferrado al pomo aquel, pero es que el pomo aquel, no es el que tiene el agua, mira, todo el que se traía, pobrecito, ya sabe que es ahí, y uno por uno, toma ahí, toma el agua, ahí, ya la probaste, vale, esa es la cosa, agüita con Baitril, bien bueno para él, a uno por uno, toma ahí, bien arisco, bien arisco, el piñecito esto es, mi amigo, ahí, 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 ya la probaste, prueba, ahí, vamos, 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 ahí, ahí, voy a probar esto, oye, pero que arisco es este, es bruto, ahí mi jovón, bebe agua, ahí, bueno, ya beberá ahorita, porque está bien bruto este, andando loco buscando el agua en el pomo, que no es en el pomo, es aquí, donde le estoy enseñando, mire, ahí, eso, eso, bueno, ahí están los pichoncitos comiendo, bebiendo, con gris y comida y agua, los de Wallis, que son los últimos que llegaron, y los otros acá, los que llegaron primero acá, los 15 están comiendo bien, y bebiendo bien, señores, así recibo yo los pichones, en Víctor Classic, ok, echen para acá sus pichones, que yo los recibo en su jaula separada, mínimo tres días en esa jaula, observándolo, ya viendo las pupas que estén perfectas, van para allá junto con los otros, ok, ok, mis amigos, así quedó la malla, miren, con muchos posaderos, y bien linda, bien chévere, bien estiradita, esta puerta de corredera, esta malla, allí corre, y para abrir, miren como quedó, posaderos por donde quiera, quedó chévere, ahora tengo que trabajar después, en el playbook de ahí arriba, para la, para la, ¿cómo se llama?, la antena y todas esas cosas, pero miren la malla que hay de show, quedó, así está la mallita, y bueno, los palomos están ahí, además hay aquí ya en la puerta, los palomos ahí están disfrutando, los que llegaron, ahí están, los de Wally, con tremenda botazón de comida, que me han hecho ahí, en ese lado, que es donde recibo, y estos bandoleros andan por ahí, que formaron también tremenda tirazón de comida, y como es un segundo día aquí, ya le barrí, le quité la comida del piso, se la tiré a la gallina, y ya quité las comidas, para que mañana cuando yo venga, coman, suficiente, que vayan, que les bajen duro la comida, ahora andan buscando los granitos, que quedaron regados por ahí, porque ellos mismos regaron, bueno, ya son otros 20 pesos, ya son cosas de ellos ahora, que sientan la presión, y que coman gris, que tienen ahí, mañana, que les bajen duro la comida, es hora de empezarlo a entrar, en el sistema, que cuando yo llegue y les sirva, se pongan ese bucho al explotar, eso es lo que yo quiero ver, entonces en ellos ya, ya es un segundo día aquí, están muy contentos, muy bien, los pichones me están pidiendo agua, de baño, ya se están queriendo bañarse, en la vacía, mañana voy a traer la palangana, de ellos, dos palanganas, y le voy a poner su baño, ya, pero no acá, se lo voy a poner afuera, en el mirador, vamos a ver cómo se ve el mirador, desde acá, a ver, desde acá, que ellos van a aprender a salir, en cuanto yo le abra, y ellos vean esto abierto, ellos van a aprender a salir para allá, eso se lo aseguro a todos, y ahora está atravesado el playboy, ya lo corrí, ándale, así se ve el mirador afuera, mira qué chévere, el mirador afuera, lleno de posaderos, con su malla, ellos van a salir, y van a disfrutar eso, eso lo van a disfrutar ellos, a toda, a toda máquina, entonces pues, ya esos son otros pasos, que iremos dando, ok mis amigos, esto se lo he mostrado aquí, para irle poniendo cómo va, la cosa acá, en Victor Clase, 2024, ya tenemos 21 pichón acá, de momento ya han entrado 21 pichón, esto con una sola mano así, no se me hace ponerla bien, bueno ya lo puse a un lado, ya cayó, ok, cuando yo le abra, yo estoy seguro que ellos ya, van a empezar, quería hacer más, pero, me he pasado todo el día, trabajando acá, estoy agotado, ese triángulo, con el que yo limpio, estoy agotado, las popos de ellos, ya están cambiando, ya se están viendo mejor, las popitos, que cuando vinieron, se ven ya merenguitos, me gusta ya, como están cambiando las popos, entonces, nada, los palomitos también, y mañana, mañana, el mismo, mañana, voy a servir de agua de nuevo, a estos que están acá, para dejarles eso lleno, las vasillas tienen agua, pero se las voy a rellenar, y bueno, ya, así están las cosas señores, gracias por, suscribirse a mi canal, todos los que son suscriptores, todos los que me comentan, uno que otro comentario, muchísimas gracias, y nada, seguimos firmándole, una que otra cosita, de la colombofilia, para que, pues de esta manera, disfruten junto conmigo, lo que es el deporte, de la paloma mensajera, ok, este, este, igual lo reíces, vamos a correrlo, este año, a ver cómo nos sale todo, primeramente Dios, crucemos los dedos, espero que todo salga bien, y que, pues, las palomas se adapten bien, y que los dueños disfruten las competencias, y que le lleven para atrás sus triunfos, mira que linda quedó esa gatera, ese mirador, me encanta como me quedó, sacrificio, puro trabajo, arañando la tierra, con las, con las uñas, pero ya, tengo esto casi logrado, como yo lo quería, ya de momento, tiene vida, tiene adentro las palomas, tengo unas gallinas ahí abajo, un par de gallinas de la mía, las traje para ahí abajo, para la parte de abajo, donde no tienen contacto con las palomas, abajo de la rampa, y este, pues, este, ya tiene vida el palomar, ya de momento, nomás que hay que seguir enviando sus pichones para acá, y, vámonos a competencias, vamos a probarlo acá en las manos mías, hoy no va a haber lluvia, ni nada en Wilmington, así que le voy a dejar las ventanas abiertas, pero, no tan abiertas, más cerraditas, para que el aire no me le dé todavía de frente duro, porque no le he trabajado todavía el sistema de cortinaje, es que estoy, todos los días vengo, y es algo, algo nuevo, y algo, algo nuevo, no, algo que tengo en proyecto, hacer, y que voy haciendo poco a poco, poco a poco, voy haciendo una y otra cosa, hasta que, pues, lo complete todo lo que tengo que hacer, ¿ves? hasta que complete todo lo que tengo que hacerle, para que las palomas, pues, estén bien, tengo que ir también a hacer una compra de comida, bueno, la ordeno, ordenar sale muy caro, tengo que ir a Chicago, hacer una compra de comida, allá en la tienda de mi amigo Dan Androine, en la Vermont FNC, que es donde está la comida, que a mí me gusta de breeder, y de high fly, para, de la de champion, champion food, y la de breeder, que él tiene, que es buenísima, que es la que yo siempre le he dado a mis palomas, pues, con esa voy a alimentar este año, todos los pichones del derby, igual que a los míos, para que crezcan bien saludables, bien fuertes, pues, se hagan macetas de palomas, vamos a ver qué pasa con el tiempo, señores, esperemos que todo salga a pedir de boca, un saludo a todos, gracias por mirar el video, y nada, una vez más, este, gracias a Dios, por todo, lo, lo, lo obtenido, y porque todo se está saliendo, a paso a paso bien, y nada, pues, este, gracias por ser mi suscriptor, y a todos ustedes, y el que no se ha suscrito, y vea estos videos, pues, suscríbase, para que vea siempre que yo pose, una que otra cosa, sobre este deporte, este, falta mucho, por posar todavía, sobre este deporte, porque ya, inclusive, la, la trae la, eh, oficina, que voy a traer para acá, que es donde va a estar el spa, donde estoy preparando, que es como un spa, como el de atrás, sí, como de 8x8, para los pichones míos, donde van a hablar los míos, no los de ustedes, los míos, este, eso son cosas, que también van a ir viendo, cómo se desarrolla, de entrada, del comienzo, del, de hacer un palomar, un lugar agradable, donde las palomas se sientan bien, se sientan cómodas, se sientan seguras, y, y tengan ganas de regresar, para, para sus, para sus perchas, eh, en el futuro, que es lo que queremos todos los colombófilos, para que las palomitas vengan, y se metan entonces, en los primeros lugares, y ganen trofeos, ganen diploma, y ganen el respeto, de, la colombofilia, saludos, jale people, God bless you, thank you for watch, nos vemos en el próximo video.